Mierda, no, en serio, si vos lo mirás con detenimiento, esta cosa parece un juguete sexual para alienígenas, boludo, es terrible. ¿Sabes lo que es eso? Ah, oh, hey, ¿cómo andan gente? ¿Todo bien? Soy yo, Arkaiser. Bueno, la cosa es así. El día de hoy voy a hacer un video un tanto diferente. No, no hay updates. No, tampoco hay un nuevo Warframe, ojalá estuvieran idos por ahí. Pero la cosa es así. Hace no mucho tuvimos una carrerita con mi amigo Yaukro y Leonel, alias Uran, siempre está presente por acá. Y la cosa es así. Se disputaron quién es el más rápido, Bolt, Gauss, hicieron una carrera en los valles del Orbe. Y la cosa es así. Yo dije, en realidad, ¿quién será el más veloz? Saben qué significa eso, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, la prueba va a comenzar de esta manera. Estamos cerca del laboratorio de enriquecimiento, el depósito de enriquecimiento de refrigerante, no, acá, laboratorio de enriquecimiento, ahí se lee bien, y vamos a hacer una carrera más o menos de este estilo. Vamos a agarrar, voy a marcar la K-Drive, con la K-Drive voy a marcar este poste, como diciendo, del inicio de la carrera, y después vamos a seguir por acá, hasta acá, doblamos ahí, y el que llega primero hasta lo que sería el necramec, gana. Bueno, esa es la pista que les voy a proponer a los chicos después, un intento sorpresa por ver, bueno, no importa. Y de eso se va a tratar qué tan rápido se llega hasta ahí. No voy a andar cronometrando el tiempo cada uno de ustedes, véanlo, pero yo ya me hago bien una idea de quién es el rápido en qué escala. Así que bueno, esta carrera la hice a propósito en su vida, para aquellos que disponen a correr como Bolt, con las mínimas caídas que vas a estas velocidades, viste, con los pequeños tropezones, ahí que hay, 50 centímetros que caes, y el tipo dice, Oh, no, caí de 20 metros, y me pongo así de rodilla, y perdés todo el momento en mi velocidad, así que no funciona. Así que para hacerlo más parejo, vamos a hacerlo así. En otras instancias, me acabo de dar cuenta que la build de Neja no funciona con este tipo de carreras, porque es más que nada por deslizarse, velocidad al deslizarse, entre muchas cosas, lo que gana velocidad. Y en su vida no funciona eso, no podés deslizarte para arriba, perdés mucha velocidad. Entonces bueno, vamos a hacer la prueba, Neja, patitas, ¿pa' qué te quiero? No, esta no era, eita. Va jodidamente muy rápido. Estoy manteniendo el dedo en el shift mientras aprieto control. Otra vez, movilidad infectada. Ah, ¿ves? Eso, eso es lo que pasa. Es bastante rápido. Podría ser más rápido, pero eso ya es con otros warframes. Y antes de que me digan que yo no comparto, arsenal. Ahí, mejorar. Ah, algo que se me olvidaba. ¿Por qué tengo esto puesto? Bueno, debería tener esto puesto. Una cosa que siempre nos va a ayudar en las carreras, que vos decís, oh, sí, no, porque es solo con el warframe. Sí, bueno, bueno, vos podés decir que es con el warframe todo lo que vos quieras. Ve, todo bien. Ahí. Arsenal. Mejorar. Cierra mal gama, te da más velocidad de correr. No es solo con el warframe. Pero eso no tiene por qué enterarse el resto, ¿verdad? Lo agarra y decís, bueno, trágate. De este dije. No es muy... Como que no funciona. Pero en bajada es otra cosa. Ah, sí, por cierto. Con ella, no importa qué carajo le metas en las habilidades. Eh, nada. Pero nada. Va a hacer que escale su multiplicador de velocidad. ¿Cómo se dice? Hace duración de efecto. Aumento de velocidad 25%. Nada. Pero te digo, nada. Va a hacer que eso escale. Ninguna de las cosas de acá. Nada. Así que no lo intentes. Bueno, si querés intentalo, pero... Yo ya lo intenté y te lo estoy diciendo. Lo intenté con todo. No hay caso. Lo más que podés hacer es mejorar. Meterle mucha fuerza. Movilidad infestada que escala con fuerza. Y eso es todo, amigos. Próximo warframe. Con Wisp es más o menos la idea. Es la misma. Mucha fuerza. Bla, bla, bla. Trisapremura. Multiplicador de velocidad escala con fuerza. Y lo demás son mod de carreras. Así. Para quien quiera. Y... Vamos a la prueba. Primero. Ahí. Trisapremura. Mira el rango de mierda que tiene. Pura fuerza. Y después de esto. ¿Dónde carajo me metí? El chino. Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos Gauss contra Gauss. Esto es Bolt. Bueno, no importa. Gauss contra Bolt. Vamos a hacer un recorrido que va a ir desde acá, desde los laboratorios de enriquecimiento, hasta ese triangulito de ahí arriba. No importa. Yo soy Arcaxer de Pixel Bomb, y esta es la carrera del siglo. Por un lado tenemos al señor Lord of Speed, Yauco Spider-Ban Mackenzie. Y por otro lado tenemos a Leo. Bueno. No lo he presentado. Y tenemos al grandioso jugador y artista profesional, que hizo nuestro primer meme y chiste interno del Cuba Stitch. Leo Urán. Meca Urán. Ay, mirá, qué chulo. Yo también, yo también. Esa. Ay, ya lo traje a las dedicas, Cristina. Y, pará, pará, por último. Y, por último, como espectadora espectacular, tenemos a Cristi Quero, alias, eh, bueno, Cristina, ya lo dijo Javi. Bienvenida. Hola. Gracias, gracias, un placer estar acá. La cosa es así, es una carrera solo de ida, la hice pensando en Ball, más que nada, porque sabía que ibas a usar a Ball, para que sea en subida y no en bajada, porque vos sabés que te trastabillas y perdés todo el momentum, ¿verdad? ¿Dónde está la velocidad? ¿Verdad? Bueno. Bueno, yo voy a seguirlos en el mapa, porque no me imagino que pueda hablar tan rápido como ustedes. Así que, bueno, eso. ¿Están listos para la acción? Nací listo. Cuando explote la fecha, salen. Tres, dos, uno, ¡pabum! ¡Salgan! Y llegó primero, ¡Leones! Llegó primero, ¡Me cago! ¿Qué pasó, Javi? No sé. Javier. Aquí voy. Sí. Voy lento por ese boom. Yo llegué primero acá. ¿Qué pasó? Así llegó detrás de la ambulancia Bueno, otra vez, pero le voy a poner los boosters de Whis Para que haya más descontrol Tengo curiosidad, Leo, ¿qué tienes armado con el Gauss? Este cabrón le metió algo a su Gauss Es mentira que esa biche es natural así Sabina es operada Operado Javier, Javier Sacar la licencia a tu envidia Uy, Dios, brutal Ok Ok, ok, ok ¿Quién? ¿Vergas? Javier, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué turbo, papá? Bueno, esta es la segunda Y vamos a tener un efecto cómico Ahí Uno, dos, tres ¿Nani the fuck? Ay, ay, choqué Ay, no, maricola Te dieron las ventajas, ¿no, Javier? No, 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 Javi, ¿qué hiciste ahí, Javi? No sé, yo solo sé que sigo corriendo Perfecto, me persigue Flash Ya, estoy saliendo de volando a entrada y hacemos la carrera un momentico Bueno, ahora esta es la segunda ronda Esta vez va a ser una pelea más pareja Va, una pelea, una carrera más pareja De Gauss contra Gauss Pero, hay un modificador ahora Como estarán viendo, lo están viendo al modificador La señorita Wisp Dejé boosters de velocidad Vamos a ver si entre su horrible descontrol de Gauss vs Gauss Que, vamos a ver como carajos se chocan entre todas las cosas Pueden agarrar uno de estos boosts Y se van más al carajo Vamos a ver quién llega primero Bueno A la de una A la de dos Entrenle Vamos Ahí, pañé uno Ahí No, hasta aquí No veo, no veo, no veo, no veo Vamos Antes Creo Sí, me encantó que saliste antes que le... ¿Qué mierda? Estoy orgulloso Antes de terminar el video Hay una sola cosa que quiero agregar A este asuntito de velocidades y tal Y es que me acabo de dar cuenta de algo Si bien Con máxima fuerza Movilidad infestada te da un 183% de daño Según la fuerza de cada Warframe Y Mudar También escala con fuerza Lo cual termina siendo 2,5 De multiplicador Si lo... Si... Si... El porcentaje de la velocidad que te da esto Es una multiplicación en sí O sea que te da 1.8 O sea te multiplica por 1.8 de velocidad Así, no mal estoy O sea, según la velocidad base que hayas alcanzado O sea te da... Te agrega un 183% Pero esto... Estoy mal Mi matemática está rota O... O necesito volver a la primaria Pero puede ser que esto te dé Mucho más Que movilidad infestada De por sí Y que esto sea aplicable Y transferible a todos los Warframe Que usan fuerza Como un medio de velocidad Para potenciar sus multiplicadores Si alguno se hace una idea Porque yo no tengo un Nazarín para subsumir ahora mismo Escríbanlo en los comentarios Porque la verdad que me interesa Me interesa mucho Me interesa mucho esto Quiero saber Quiero saber la verdad Pero bueno Eso ya va para otro tiempo Viste? Para otro video Yo soy Arcaizer de Pixelbomb Y espero Que este video Al menos les haya interesado No sé si ha gustado Pero les haya interesado Y bueno Eso está Eso está Eso está Amigos Hasta el próximo video Fitanos Y Y C